Juego de la OCA De OCA en OCA Materiales Tablero, fichas y dados Cantidad de jugadores De 2 a 6 participantes Edades entre 6 y 99 años Objetivo Llegar primero a la casilla final con la puntuación exacta Disposición Colocar el tablero sobre la mesa Cada jugador elige una ficha, su boca Y la coloca en la casilla número 1 Para empezar, inicia la partida el jugador más joven Y se continúa en el sentido de las agujas del reloj Desarrollo Cada jugador tira los dados en su turno Se avanza tantas casillas como puntos se obtienen Para finalizar, es necesario llegar a la última casilla con el puntaje exacto De lo contrario, se retrocede tantas casillas como puntos sobren Fin Maestra contenidista del portal Ceibal María Jimena de Freitas Julio 2012 Julio 2012